Volveré para recuperar el pendiente que se me ha caído sin querer. ¿Y por qué ha venido a tu casa? Love is in the Air. El martes por la noche en Telecinco. Y el lunes... Eda, muy pronto serás tú quien se quede observando mientras soy yo la que sale con Serkan. No te pierdas un nuevo episodio especial de Love is in the Air.